Max TV Hola amigos, hoy 15 de diciembre del año 2018 tenemos como un número interno un número 6 y como un número externo un número 2 estos números nos están indicando que hoy es un día para responsabilizarnos por las sociedades, por nuestras amistades y por todos los temas que tienen que ver con la pareja ahora observemos que nos están indicando estas cartas en específico para el día de hoy esta carta nos está hablando que hoy es un día para hacer transformaciones transformaciones a través de tomar decisiones lo que tenemos que dejar atrás es de estarnos entrando solamente en un tema ya que hoy es un día de diversidad lo que tenemos que potenciar es este viaje a nuestro ser interno y de tomar diferentes opciones y entre esas opciones poder tomar la decisión que venga desde nuestro corazón desde nuestro corazón y también esta carta nos está indicando de todo aquello que venga de nuestro mundo más interno y romántico para así de esta manera elevar nuestro estado de conciencia y refrescarnos en su totalidad bendiciones amigos quien se despide de ustedes Alexi García tu acompañante del camino el camino yo y yo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.